Vamos a tener una sesión extraordinaria de Cabildo, el único tema es la concesión de alumbrado público, una concesión que se está buscando que sea 15 años para hacer toda la reconversión del alumbrado a energía LED, a lámpara LED, vaya, que nos dará un ahorro estimado entre un 40 y un 60% y eso nos ayudará a tener un alumbrado más moderno y que no tenga menores fallas en su mantenimiento, que haya un mantenimiento más eficiente y eso nos permitirá tener mucho más alumbrado la ciudad para tener mayor seguridad, mejor convivencia, etc.